Música Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy uy que ya la encontró Música Uy 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 que busca su cueva, uy uy que ya la encontró Música Música Y ya con eso me despido, la iguanita se acabó Ya con eso me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy uy que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy uy que ya la encontró Música Y seguimos con la música para que siga bailando, para que siga saltando Vamos con la música Y nos escucha la gente de Guerrero A ver, venimos, venimos Oh, chile, chile Este es el sopilotito de agua lónica y de guerrero Este es el sopilotito de agua lónica y de guerrero Que lo bailan esos indios con praví y con el nero Que lo bailan esos indios con praví y con el nero Calaquilichu, el sopilotito calaquilichu Se fue para arriba, calaquilichu El sopilotito calaquilichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de la hormiga El sonpilotito el calaquilichú se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de la hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de la hormiga ¡Zampateaguito y ese grito para los novios, vamonos, escuchan! ¡Gracias! 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 ¡Ahora Cocho! ¡Esta pantalla le cuento! ¡Aguachi! ¡Y arriba tierra caliente viejo! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Y arriba los novios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Colorado me llamo! ¡Soy señores de Michoacán! ¡Aren, mi gente! ¡Entrenle todos a bailar ya! ¡Pásenle, pásenle pa' acá a bailar, hombre! ¿Qué están haciendo en la orilla, viejo, pues? ¡No me ven, no! ¡Desde hace rato, ah! ¡Desde hace rato, hombre! ¡Y ya! ¡Sala más salidores al mirarme, luego se va! ¡Y trae! ¡Y trae! ¡Y huevico a una silla que es de pura plata y marfil! ¡Y! ¡Dos pisos al salcito para aquel que quiera morir! ¡Que viva mi tierra, mi choca! ¡Y trae! ¡Y trae! ¡Y trae! ¡Y trae! ¡Y trae! ¡Que Juan Colorado ya se va! ¡Monteve su espacua el huracán! Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz Y por las montañas y valles en mi cuaco cruz o veloz